Ayer te vi un tonel, la nostalgia me mató Pensando en lo que yo sé, y lo mucho que me doy Sé que no fui lo suficiente, y pude ver algo mejor Amarte para que llamaras, baile te cuidarás, pero te fallé Y se me fue la infligación, desde que tú no estás Aunque no te pude dar, ahora otro te lo dará Y lo que ya te está pasando, es que nunca regresarás Si yo solo hice quererte así, después de perder y aprender Amarro la ausencia, ya que la conciencia no me deja de mí Pero vive sin irse sin mí, se acercó como yo pienso en ti No desespera los años en el pasado, por favor vuelve a mí Amarro la ausencia, ya que la conciencia no me deja de mí Amarro la ausencia, ya que la conciencia no me deja de mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!